¿Cuál es nuestro delito? Nos tienen encerrados y son nuestros hogares ahora una prisión En esta incertidumbre nos dan casa por cárcel sin saber ni siquiera de nuestra situación No sé si es un castigo de nuestro gran creador O tal vez el ingenio de alguna gran nación Pero de todos modos la gente está muriendo sin poder hacer nada de desesperación Ay si nos acordamos que existe un Dios eterno Ay si nos acordamos que existe un creador ¿Qué tal si nos unimos y pedimos al cielo que el Señor nos redima y acabe este dolor? El mundo se detiene de miedo y de tristeza El mal que nos agobia nos tiene de rodillas El mal no nota tregua y a los seres aparta Sin haber despedida sin poder decir adiós Ay si nos acordamos que existe un Dios eterno Ay si nos acordamos que existe un creador ¿Qué tal si nos acordamos que el Señor nos redima y acabe este dolor? Música Música